Leandro, bueno, el título fue concedido por el gol de cabeza tuyo. Sí, la verdad que sí, contento por lo que se logró. El club volvió a la máxima categoría, la verdad que por ahí nunca se tuvo que haber ido de la B. Pero yo creo que el club y el equipo que hay está para más, ¿no? Lo que he demostrado logrado el campeonato, tuvimos altibajos, pero yo creo que tenemos un plantel como para tener un paso por la B, todo esto para mí era una mentira, si yo volví al club, volví con una sola razón, que era el ascenso y poder aportarle el gol a mi equipo. Así que muy contento por lo que se logró y también le demuestro a toda la gente, ¿no? ¿De cuánto sufrimiento en el año de haber descendido con dolor y ahora regresar a la primera división, no? Sí, la verdad que sí, yo por ahí el año pasado no me tocó prohibirlo, yo estaba miembro del club. Pero cuando a mí me llega la información ese domingo, yo lo viví como si hubiese estado acá en toda la cancha. La verdad que muy contento que te vuelvo a recalcar por lo que se logró. Y este equipo está para pedir más cosas, ¿no? Qué buen centro de Molardo, ¿no? Que te vieron el momento justo para el cabezazo tuyo y el de 2 a 1 para lograr el título deseado, ¿no? Sí, la verdad que sí, Nicolás es un gran jugador, que tiene mucha llegada por los costados. Y nosotros sabemos que Universidad era un equipo que no iba a arriesgar, que no iba a salir a atacar. Y nosotros teníamos que meterlo en un arco, no entrar en la desesperación. Por ahí iban a ser un poco de tiempo. Nosotros teníamos que manejar la pelota, manejar el partido y no entrar en el juego de ellos, hacer lo nuestro. Nosotros sabiendo que si hacíamos lo nuestro, teníamos todo por ganar. Eran muy pocos los errores que nosotros tenemos. Y hay que sacarle virtud a toda la individualidad que tiene cada uno. ¿A quién le quería dedicar el título o el regreso? ¿De Laurinero a la A? Sí, esto fue dedicado más que todo para mi vieja, hoy es el líder de ella. Para todas las madres de todos los compañeros míos, para todas las madres presentes en la tribuna. Y para toda la gente verdadera hincha de acción juvenil. Muchas gracias y suerte. No, gracias a vos.